Música Música Bueno, este burke principalmente está especialmente dotado para dos áreas de capacidad la capacidad de guerra antiaérea y la capacidad de control ¿Por qué capacidad de guerra antiaérea? Porque está especialmente diseñado para albergar el sistema de combate AEGIS que es un sistema de última generación que va en combinación con un radar multifunción el SPI-1 Delta y digamos el lanzador de misiles SM-2 lanzador de misiles verticales que no solamente alberga ese tipo de misiles sino también el EVOLVS y el SPARRO lo cual son lo que nosotros denominamos armas de fuerza, armas de largo alcance Esencialmente somos capaces de detectar blancos a 500 kilómetros de distancia y lanzar a 160 kilómetros de distancia de la unidad lanzadora En cuanto a la capacidad de mal de control bueno, esos dos sensores lo hacen especialmente dotados pero el buque tiene otros también y tiene la capacidad de albergar un estado mayor que con todos los sistemas que necesita digamos de presentación de la información y digamos de conocimiento del entorno marítimo, aéreo o submarino hacen especialmente posible que el estado mayor embarcado tome las decisiones de apoyo a un almirante embarcado y que lógicamente va a ejercer el mando sobre una ocupación naval de mucho mayor porte Bueno, uno de los escenarios típicos de actuación de la agrupación naval permanente número uno en la cual la Fragata Blas de Lezo está integrada a partir de septiembre es precisamente el Mediterráneo y es precisamente el Mediterráneo el exponente de ese flanco sur que la OTAN quiere potenciar con el ejercicio aliado Trident Juncture que es uno de los mayores ejercicios en los cuales la OTAN apone esencialmente casi 25.000 hombres y un gran número de plataformas navales, aéreas y terrestres Este ejercicio nos permite mostrar nuestras excelentes capacidades en los diversos tipos de operaciones Sin duda nos beneficiará y reforzará al trabajar con más de 30.000 personas la seguridad mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!